Mientras tanto, en el Whatsapp Perdón, amorcito ¿Me perdonas? ¿Crees que te quede? Oh, oh, oh Oh my god Te lo vendo Valeadazo, valeadazo Ah, que mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Que mamón ¿Color centavo? Pero no de tu monedero Uy, claro que sí, claro que sí Aquí hace frío Pero yo acabo de encenderme Mientras tanto, en un grupo Chicos y chicas, para que no salgan de casa Se hacen recargas de saldo De 10 en adelante Solo se paga y se realizan las recargas Uy, uy, uy Soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio, güey Karime Trejo ¿Cómo se hace el pago? Karime Gómez Sería en un Oxxo Y me mandas el comprobante de pago Y tu número para rendarte las recargas Uy, soy un tiburón en este mar de oportunidades de negocio, güey Ah, culeros ¿Quién le puso el sticker de NERV? A la escopeta ¡Qué demonio, güey! ¡Ah, es de chill! Lo sabía Buena Mientras tanto, advierte de choque de asteroide en la NASA Por fin, nos morimos todos Su... ¡Bando! ¡Bando! Hay que soplarle todos al mismo tiempo Para desviarlo ¡Ese miserable es un genio! Mi profe, buenos días Acomódense para el examen Mi compa ¡Tópame de una vez! ¡Tópame! Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? También es que tienen depresión Son car... ¿Tienen depresión? Sí, yo... Sí, obvio ¿O qué obvio? Todo el mundo tiene depresión Es demasiado como que... Fácil es ser como que... Gente que... No sé ¿Qué demonio? También es que tienen depresión Yo también tengo depresión Pues yo abandoné a mis hijos Pero ahora soy diferente Estoy esperando uno nuevo con mi pareja Actual Y no será lo mismo, banda ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué buen padre soy! Hola, busco novia súper tóxica Soy Itachi de otro universo Zeus Suárez No jueguen Pou A las 3 a.m., bro ¡Valeadazo, valeadazo! ¿Miedo? ¿Qué vas a ver vos de miedo? Si nunca escuchaste Osito Gominola Yo soy tu Gominola Español al revés Que miedo, bro Que... ¡Ay, güey, ya! Papi, saludá Que te he mandado un... Saludá Pobre papi Mientras tanto En el top top Tuturuan ko kayo Pa'alo mag karate Sipa Sipa, sipa, sipa Talán, talán Ay, santan, kalán, santan Yo quiero uno igual ¿Dónde lo ve? ¡No, hermano! ¿Qué día más pasado? El verdadero Kiko Lovski ¡No, jajajaja! Poc, tengo relación a distancia Y mi novio llegó de sorpresa A visitarme ¡Hala! Güey, todos los latinos Nos estamos disfrutando Insultando Y riéndonos De nosotros mismos Pero el español Se ríe más fuerte Reaccionó a tu historia Reaccioné sin querer Igual, muy linda tu salchicha El perro El perro Golosa Buma Uy, 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 uy Aguanta Aguanta, un momento Dame un momento Un momentillo Se ha actualizado el logo Quiero un No ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video En el canal del FedeWolf Igualito De veras igualito Hoy te contamos una de las sagas Más épicas del cine Una saga con muchos guamazos Muchos músculos brillantes Y sobre todo pechos El Goku de Dragon Ball Z Era serio El Goku de Dragon Ball Z Ah, ya Esta nave espacial Si que es veloz Uy El universo es totalmente oscuro O tal vez sea de noche A ver No encuentro falla A ver Muy bien A ver Yo creo que aquí El artista Ha querido reflejar Lo dura Que ha sido la vida Si Definitivamente Mientras tanto En el grupo Justin Bieber Argentina Muro Chicas No tiene nada que ver Con Justin Pero vengo a compartir Mi felicidad Al fin se mu- Primo Estaba internado Y ahora mis tíos Me van a dar La play Agradecido con el de arriba Pero el de más arriba Con el todo poderoso Empieza a llover Mi amiga La de los fetiches raros Café Libre Y un pito Cuando le quiero desbloquear El cel A mi compa El Vale No bro No hermano No Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé A qué es eso No hermano No Vale Adas Noticiero Anuncian un terrible accidente El traductor de señas En la esquina Te meten los prohibidos Ayúdame por favor Me estoy volviendo No mames Que pido con el cambio de horario Apenas son las 6 Y ya se ve bien oscuro Tu color de Y ya se ve bien oscuro Y ya se ve bien oscuro Y ya se ve bien oscuro